Sí, mira, dentro de este periodo vacacional ya hablamos de accidentes en la casa, de accidentes con los niños, de cómo hacerle su plan de seguridad, pero en el caso ya del transporte, de que la familia viaje o tan solo el que nosotros tengamos que viajar en el autobús, no estamos acostumbrados al cinturón de seguridad, ni tenemos la conciencia del uso o para qué sirve. Bueno, el cinturón de seguridad es un arnés, algo que sujeta al cuerpo del individuo hacia su vehículo. Estos arneses comenzaron a utilizarse en 1930, pero fue utilizado en aeronaves. Después de múltiples prácticas y de múltiples experimentos, se decidió utilizarlo ya en los automóviles. Este cinturón es un sistema de seguridad pasivo que tiene por objetivo disminuir las heridas por colisión, impidiendo que el pasajero se golpee contra los elementos duros que tiene en su interior o contra otras personas, ya sea las que van a su lado o los de la fila anterior a él, o que se ha arrojado hacia afuera del vehículo. Este cinturón debe de colocarse lo más pegado al cuerpo posible, debe de quedar plano, sin nudos, sin dobleces, con el objetivo de que no entorpezca la columna vertebral y quede bien alineado hacia el asiento, y el otro va hacia las caderas. Debe de estar bien colocado, porque luego yo observo, por decir a los compañeros taxistas, que piensan que nada más la autoridad los va a ver y en ese momento se lo colocan al entrar aquí al pueblo. Realmente no, el problema es la carretera. ¿Para qué aquí en la ciudad? El problema es desde que sale de Zaragoza hasta que llega aquí, o sale de su destino en carretera y va a llegar a la ciudad. No es necesario tener un policía para tener la conciencia del uso del cinturón de seguridad. ¿Por qué me refiero a esto? Porque las fracturas de pelvis o las fracturas de los huesos o daños abdominales están en ese sentido. El cinturón debe de estar colocado delante de las crestas ciliacas, es decir, a donde existe un hueso duro, que sobresalen de las caderas. Si esto no lo hace el sujeto, está favoreciendo que en el abdomen, donde está el espacio blando, pueda tener una lesión. Si lo hacemos como debe de ser, el golpeteo va a ir hacia el hueso duro y entonces ahí evitemos menos fracturas, sobre todo en pelvis y cadera. ¿Por qué son tan importantes los cinturones? En la historia de la seguridad se dice que uno de los diseñadores que se hizo para automóvil fue en 1948 y que este industrial intentó hacer un sistema revolucionario para que el automóvil fuera lo más seguro y que este pudiera presentar una opción diferente para los accidentes ocurridos. Y empezaron a hacer pruebas con respecto a este modelo para que llegara a producirse el Tucker Torpedo, que así se llamó el primer cinturón de seguridad producido para un auto. Lamentablemente, no era bien visto por la gente, se pusieron muchas trabas en la industria y dejó de utilizarse. Hasta mucho después, en 1956, el cinturón de seguridad fue una opción ya más firme y la organización Ford fue quien introdujo ese cinturón ya como medida de seguridad, pero además que estuviera obligatorio en toda su línea de automotriz. Este cinturón relata que fue después de muchos hechos en el cual al acierto error se fueron implementando con mayor seguridad y con un estándar equiparado a que todos los vehículos en producción masiva se les montara este cinturón. Por eso Volvo, en 1959, que fue otra marca, decidió tener tres puntos de sujeción de este cinturón de seguridad. Nosotros ahorita conocemos el que va hacia la espalda pegado al carro, el que te sujeta hacia el tórax y el que va a la cintura. Esos son los tres puntos que Volvo implementó para convertirlo como una norma prácticamente en todo el mundo y que los fabricantes decidieran ocuparlo como un diseño e implementarlo en todos los autos. Con la introducción de vehículos de mayor complejidad, de mayor potencia y de mayor fuerza, fue como empezaron a hacerse mayores los cinturones de seguridad, con mayor tensión, con mayor tipo de ubicación. Y entendemos que existen diversos tipos de cinturones de seguridad. Y hay mucho ojo, mamás, porque hay cinturón para bebés, hay cinturón para niños, hay cinturón para embarazadas. Y actualmente en los nuevos modelos de recién uso, tanto en camionetas como en modelos compactos, ya trae cinturón también para discapacidad. Entonces, esto indica que, por favor, no solamente pensemos que el cinturón de seguridad es para que no los vea el policía, sino es para que no los vea la muerte. Es decir, que un cinturón de seguridad te va a eliminar un problema de muerte y te va a disminuir las lesiones. Obviamente que no te digo que no vas a tener golpes y eso, pero en este sentido, lo que médicamente nosotros queremos es que columna firme, cervicales no tengan mayor fuerza de empuje hacia adelante o hacia atrás, que la cabeza no se vaya directo al parabrisas, que en el caso de las mujeres embarazadas, directamente no vaya el golpe hacia el abdomen y que en el caso de los niños tengamos sujeto, como es muy pequeño, tórax, pelvis y cabeza. Es por eso que ustedes ven que los asientos de bebé también se colocan para cervicales. Entonces, esto es una de las medidas que yo les doy el consejo de que puedan ustedes tener a la mano un elemento como el cinturón de seguridad para evitar mayores accidentes y salvar su vida. Muchas gracias.